Después de la reunión del Consejo Nacional de Salud, hace un mes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con la participación de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, se instruyó la reactivación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Este 8 de julio, autoridades estatales y federales signaron la actualización del Acta Constitutiva del Consejo, con la finalidad de realizar actividades a favor de la prevención de accidentes automovilísticos para reducirlos hasta un 50%, ya que tan solo México ocupa el 12º lugar a nivel internacional. El director de Servicios de Salud y coordinador del Consejo Estatal de la Prevención de Accidentes, Javier Guevara Arenas, puntualizó la relevancia de este organismo que cumple con sus funciones involucrando a todas las instituciones estatales, municipales y federales. Es indudable que la juventud en este momento, asociada a otros alimentos como son la ingesta de alcohol y drogas, se vienen a asociar los factores que detonan este incremento en los accidentes. De tal manera que les agradecemos a todos su presencia, su buena voluntad y esperemos que este comité funcione, no una vez por su instalación, sino que cumplamos y asumamos cada uno de nosotros las responsabilidades que ellos con esto nos llevan. La Secretaría de Salud señala que atiende en promedio 18 víctimas de accidentes al mes, como choques o atropellados. El secretario de Salud, en su carácter de vicepresidente de la CUEPRAP, Alejandro Guarnero Chumacero, manifestó que este consejo ya existía, pero no funcionaba en óptimas condiciones y ahora, por instrucciones del gobernador, se tiene que impulsar la estrategia de salud, como es la función principal del Consejo Prevenir. A pesar de todo, ha habido una disminución significativa en el número de accidentes, me refiero a los accidentes viales, pero todavía siguen existiendo y se sigue muriendo gente joven o con alguna secuela gente joven de entre 20 y 30. El grupo que más lesiones tiene es el grupo de 20 a 49 años, gente joven, y casi siempre en el 70-75% de los casos ligados con el alcohol y la velocidad, la falta de precaución. Los datos que arroja la Secretaría de Salud en cuestión de accidentes automovilísticos es que en el 2011 se atendieron a 1.124 personas, en el 2012 635 casos, para el 2013 fueron 540 y en lo que va del 2014 53 atenciones. En peatones atropellados, las cifras señalan que en el 2011 se atendieron 230, en el 2012 160, para el 2013 129 víctimas y en lo que va va a ser temerariamente sin interés por la seguridad personal. Basta ver a los vehículos circulando con niños pequeños en el asiento de adelante o con niños asomándose por el quemacocos con la familia completa. Basta ver las motocicletas y las motos, desde luego circulando sin casco, pero familias completas ahí y no hacemos nada. Yo pienso que esa es una área de oportunidad importantísima para evitar accidentes. Un niño sentado en las piernas de la mamá, en el asiento delantero, basta un enfrenón para que un golpe en la cabeza lo desnuque. Después de que las autoridades firmaron el acta, acompañados también de diputados locales, funcionarios federales y estatales, se determinaron los puntos de acuerdo de la sesión, como el reglamento de tránsito estatal, educación vial, límites de alcoholemia, entre otros aspectos. Leonel López, Sistema de Noticias.